Ha sido un mal sueño y que bueno, pues que como todo en la vida, pues todo te hace mejorar y que se sigan convirtiendo en un referente de todo Madrid y toda España. Es un bar de mercado, un bar de toda la vida, de una familia luchadora, emprendedora y que tiene la idea de seguir sirviendo a su gente igual que hasta ahora. ¿Ya está? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.